Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a poner el chocolate y el azúcar en el vaso y programamos 15 segundos a velocidad 10. Ya sabéis que a velocidad 10 hace un poquito de ruido. 15 segundos a velocidad 10. Vamos con esto. Bien, ya lo tenemos triturado. Como lleva las avellanas enteras, por eso hace también más ruido. ¿Veis? Triturado. Bien, bajamos los restos. Tampoco nos han quedado mucho arriba. Y echamos el huevo. Echamos la leche. Vamos a echar la nada. A la nada que la cajita no estaba entera. Pues echamos otra boca. Vale. Y ponemos 5 minutos, 80 grados, velocidad 2. 5 minutos, 80 grados y velocidad 2. Vamos con nuestro licorcito. Bien, pues ya está. Y ahora ponemos en una botella de cristal y lo guardamos en la nevera. Bien, lo que vamos a hacer va a ser... Claro, esto se toma frío. Voy a poner un vasito y os enseño, ¿vale? Bueno, pues voy a enseñaros. Vamos a echar un poquito en un vasito para que veáis. Como queda. Mirad, qué mono. Lo bien que huele. Está calentito. Esto se toma frío, es un chupito, ya sabéis. Pues es un licorcito, pues se toma frío. Pero nada, bueno, ya habéis visto. Una receta muy sencilla. Facilísima de hacer. No hemos tardado nada en hacerla. Y... Y un licorcito para tomar. De vez en cuando, pues oye, siempre viene bien. Pues nada, recordamos que subimos vídeo al canal... No voy a decir martes y jueves. Voy a decir lunes por la noche y miércoles por la noche. El sábado, sí. El sábado, sí, seguimos subiendo el vídeo en su día. Pues eso, recordaros que os suscribáis, que le deis al me gusta... Y que en comentarios, ya sabéis, cualquier cosita que se os ocurra... Desde ideas, recetas, consejos, sugerencias... Que queréis que hagamos una receta, nos la mandáis. Nosotros aquí intentamos todo lo que podemos. Vale. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video